Hola hola aquí Erika Villanueva de Mundo de Sabores pues hoy estaremos realizando otra receta más, esta vez serán unas rajas de chile poblano en crema y los ingredientes van a ser chile poblano, cebolla en juliana, queso panela en cubitos, latas de elote, nor suiza, ajo en polvo y crema pues el primer paso que vamos a hacer es asar los chiles y pues se pasan directamente a la estufa así los ponemos a hacer ya que están asados van a quedar como este que tengo aquí de este lado y lo que vamos a hacer que lo vamos a meter en una bolsa plástica para que se suden y poderles quitar la piel fácilmente y los vamos a cualquier bolsa plástica los vamos a envolver y dejar sudar unos cuantos minutos, ok pues mientras están asando los chiles pues haremos el arroz para acompañarlos y los ingredientes son 3 tazas de arroz 6 tazas de agua nor suiza de pollo, caldo de pollo y yo también le pongo sazón goya, este no tiene sal solamente es para darle sabor, le da un color amarillo al arroz porque tiene azafrán ok es lo que, así yo lo uso ok pues aquí ya tengo calentando el arroz, perdón el aceite y vamos a poner el arroz y aquí no lo van a dejar dorar solamente va a ser una pasadita en el aceite pero sin dejarlo dorar pues aquí tienen que estarle moviendo para que no se lo vaya a quemar y antes de que se dore pues le agregamos el agua son 3 tazas de arroz y 6 tazas de agua, ok pues ya en este punto lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar el sazón goya el que le da el color y también le da un sabor muy rico este no tiene sal, vamos a poner caldo de pollo también y aquí está el gusto, yo ya no agrego sal porque el caldo de pollo ya, ya trae sal yo supongo que es suficiente lo van probando, si ven que le hace falta más pueden agregar sal o más caldo de pollo ok una vez así vamos a dejar de riz y cuando suelte el hervor vamos a bajar el fuego, fuego medio y lo vamos a tapar y ya no se va a tocar ese arroz hasta que se seque pues aquí ya pasaron como 20 minutos más o menos y vemos que todo el agua ya se consumió todo el agua del arroz, vamos a checar a ver si ya está listo y si en efecto ya no tiene agua, ya está listo, vamos a apagar el fuego y déjenlo destapado no lo vayan a mover por favor, ok regresamos y bien amigos miren aquí ya pasaron como 10 minutos más o menos entonces ya con un tenedor este vamos a esponjar un poquito el arroz para que se suelte y no quede todo pegado ok así nada más y pues ya así se va a quedar, así lo vamos a dejar mientras seguimos con los chiles si me ven con guantes es porque estaba pelando los chiles permítanme y aquí bien miren ya tengo los chiles ya los pelé, ya les quité la piel los hice bajo el chorro del agua me puse guantes porque a veces están picosos y te lastimas a tus manos de enchilas ok también ya los desvené ahora los vamos a picar ok en tiritas si los quieren dejar así es a gusto de cada quien pero yo así los dejo más o menos ok y así vamos a seguir con todos los chiles y bien miren aquí ya tenemos los chiles picados todos así quedaron ok y tenemos ya aquí el resto de los ingredientes que ya les había mencionado pues ahora vamos a empezar a hacer los chiles en crema ok yo lo primero que hago es que pongo la cebolla a dorar un poquito lo voy a poner todo va a calentar un poquito mi aceite bueno pero aquí así ok ahora está calienta si ustedes ven que es mucha cantidad lo que yo estoy utilizando corten la receta por mitad yo lo utilizo así porque pues mi familia es grande ok pero si ustedes ven que es mucho cortenla por mitad no hay ningún problema y les va a quedar igual ok aquí vamos a ver que dore un poquito que caliente y que dore un poquito ok aquí ya tenemos así la cebolla está un poquito cristalina así la pueden dejar ahora más si ustedes gustan pero a mi así me gusta ok entonces ahora aquí lo que voy a hacer es que voy a agregar los chiles que ya tengo picados para que caliente todo y todos los demás ingredientes aquí le voy a mover un poco para volver todo bien y caliente un poco para agregar enseguida el elote al final del video les vamos a dejar en la descripción la cantidad de ingredientes que estoy utilizando como les dije ya una vez si ustedes ven que es mucho lo pueden cortar por mitad ok vamos a dejar así un poquito para que caliente aquí ya esto es rápido ok ahorita ya le vamos a poner el elote pueden usar la marca que ustedes gusten ya estoy utilizando esta Special Value pero ustedes pueden utilizar la que ustedes gusten esto no importa ok no se la voy a poner un poquito más esta no se la voy a poner entera ya con la mitad con esa tienda este elote salió fuego aquí no se la voy a poner un poquito más así no se caliente un poquito más ok ahora que ya está así todo esto vamos a agregar la crema es tiempo de agregar la crema yo estoy utilizando dos libras de crema crema regular crema mexicana crema para que ustedes gusten ok y vamos a poner las dos libras voy a poner la crema y voy a poner la crema y voy a poner la crema y voy a mover aquí nada más voy a bajar un poquito el fuego para que no esté muy alto hay que seguir moviendo y ahorita hay que agregar el caldo de pollo en polvo y seguimos moviendo ahora el ajo es al gusto hay que mover todo esto aquí hasta que empiece a hervir ok, aquí yo creo que está un poquito espeso entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de leche si lo pueden ver aquí nada más un chorrito nada más para que suelte un poquito ok, le voy a poner lo suficiente y yo creo que le voy a poner un poquito más caldo de pollo en polvo ok, vamos a agregárselo aquí con eso va a ser suficiente ahorita regresamos ok, aquí ya está hirviendo como pueden ver esto ya está ahorita en este momento yo le pongo el queso y le apago ok no lo dejo hervir con el queso y también es al gusto esto es panela ok voy a poner toda aquí yo ya apago el fuego y revuelvo y eso es todo bueno y así queda el plato también tienen la opción de acompañarlo con una ensalada si es que gustan ok si les gustó esta receta por favor denle manita arriba suscríbanse a mi canal comparten la receta y pues nos vemos en la próxima gracias